Vamos a tener el reporte completo, la actualización de muertos, porque ya cambió la cifra para el estado de Puebla. Vamos a tener los videos de lo que sucedió principalmente en el centro histórico de la ciudad, San Alejandro, las cúpulas de las iglesias San Francisco y la de los remedios en Cholula, una de las más emblemáticas para el turismo. Tenemos también cuáles son los centros de acopio, perdón, los albergues que se están habilitando en la ciudad para todas aquellas personas cuyos edificios se hayan agrietado, cuyas casas no puedan utilizar para que se trasladen. Esa luz. Ahí están algunas de las imágenes del centro histórico que se han compilado. Ahí está el edificio de Plaza Dorada. Se ha informado ya la suspensión de clases hasta nuevo aviso. Entendemos que incluso mañana no habrá clases en la ciudad de Puebla. El IMSS también acaba de informar que no va a haber mañana servicio de consulta externa ni servicios administrativos. Tampoco guarderías. Tampoco hay guarderías mañana en el IMSS. Es la información que tenemos sobre los servicios, que es lo que mucha gente nos ha estado preguntando. Bueno, en clases están canceladas, ¿no? Sí, en clases y servicios. La Secretaría de Educación Pública confirmó hoy la secretaria, la titular Patricia Bastos del Mercado. Y están viendo en estos momentos imágenes de la zona de la vista Angelópolis, el Hotel Camino Real, que también sufrió cuarteaduras. Los cristales de la vista Tower, que es uno de los monumentos, más bien uno de los edificios más polémicos porque precisamente dicen que se sintió horrible y que al momento de salir la gente estaba harta porque ya quería casi casi morirse. Aquí estuvo gruesa la cosa, esto es Atlisco, está ahí el gobernador Tony Galli, esto también es la Iglesia de los Remedios en San Andrés Cholula, el Centro Histórico 11 Sur y 7 Ponientes, si mal no estoy, si es esa calle. Vaya, los daños están... Ahí, ¿qué es? Eso es atrás del Hospital UPAE, ¿no? ¿Y este es un porch, el que está ahí abajo? ¿Este es un porch? No, es como un... es como un middle, ¿no? No. Ay, Dios. Eso no es... eso no es Puebla. No, ese es el DF. Ese es el DF. Ah, vos con la... Ese es la Margarita. Esa sí es, este... La Margarita. La Margarita. Ah, la Ribera Naya. La Ribera Naya, que también tuvo muchos, muchos, este, daños, mucho escombro por todos lados, ya dijeron que la cifra oficial de muertos hasta el momento son 29, ¿no? Sí. Y acaba de reportar el Diario Nacional Reforma, que ya se elevó a 29 los muertos. Hace como 20 minutos de entrevista a Tony Galí, que reportó 27, en una entrevista que hizo desde Atlixco. Los municipios más dañados en el Estado de Puebla son, obviamente, la ciudad de Puebla, Atlixco, el municipio de Izúcar, de Matamoros, y Atsala, porque ahí se cayó un... Ahí se cayó un... Una iglesia. Una iglesia. ¿Siete personas atrapadas, Héctor? Nueve. Nueve personas atrapadas. De acuerdo al reporte oficial del gobierno del Estado, eran nueve personas las que habían perdido la vida ahí en Atsala, porque estaban en un bautizo. Se estaba celebrando la misa por un bautizo, y estaba ahí la gente cuando se dio el temblor, y bueno, pues se vino abajo la iglesia. ¿Cuántos son en Atlixco? En Atlixco siete ya. Están muertos confirmados, y al parecer habían dos personas atrapadas, pero creo que también son parte de los fallecidos, ¿no? En el ex convento de Atlixco. No, es que bueno, ya tenía el dato de que estaban atrapadas la directora de obras públicas con otra persona, y habían fallecido. Los dos por eso subieron así. Es que hace como veinte minutos declaró Tony que estaban dos atrapados. Tony y el gobernador, no mi primo, ¿verdad? Tony. Tony. Y era yo. Pero bueno, vamos a empezar. El temblor, vamos en orden, porque ya estamos empezando a decir este... Todos los... Todo así. El temblor sucede hoy al mediodía en la ciudad de Puebla. El epicentro... Bueno, fue de 7.1 grados con epicentro en donde... Mundo, tú tenías el último... Azochiapan, Morelos. Azochiapan, Morelos ya está en la zona limítrofe entre Puebla y Morelos, por eso la Mixteca y la zona de Izúcar, de Atlixco, y de esta región, digamos, ya limítrofe con Morelos, es la más dañada en el estado. Azochiapan. Los municipios que más resultaron con daños son Atlixco, Izúcar, de Matamoros, de la ciudad de Puebla, y Atsala, hasta el momento van veintinueve muertos, y vamos a empezar ahora por los daños. ¿Tiene la lista de daños? Son nueve de los muertos en Atsala, siguiente en Puebla capital, en Jolalpan fueron tres personas porque se les cayó una barda, Piaxtla, Tehuacán y San Antonio, en cada municipio un muerto, en Atlixco ya decíamos que subió a siete, entre ellos dos niños, y en Chauchingo también el reporte de una persona fallecida. Chauchingo es municipio también, ¿verdad? Sí, pero me parece que ahí son dos personas, por eso es que subió a veintinueve. Nuestro corresponsal de cambio, que se llama, doctor. Agustín Cortés, de la Tisne Noticias, me está mandando una actualización de la tragedia en Atsala. ¿Y dice qué? Dice que Atsala está a veinte minutos de Izúcar de Matamoros, ahí se derrumbó una iglesia mientras se celebraba una misa, murieron nueve personas de forma inmediata porque un gran bloque de la iglesia se cayó y los mató instantáneamente, son catorce muertes confirmadas ya en la iglesia de Atsala, pero se especula que pueden ser veinte porque todavía hay personas atrapadas entre los escombros y muchos niños habría ahí, porque en efecto, como estaba diciendo Dr. Hugo, se estaba celebrando un bautizo, el Tisne Noticias. Entonces sería la mayor tragedia en Atsala. Sí, con el mayor número de muertos. En el estado de Puebla, por el número de muertos, si es porque todos estaban congregados en esta iglesia que se derrumba. Sí, va a tener una celebración familiar y ahí caen. Pues está, yo creo que medio pueblo. Catorce muertos confirmados ya en la iglesia de Atsala, pero podría llegar hasta veinte, según nuestro corresponsal de El Tisne Noticias. Como decía Viridiana, esto requiere un poco de orden, porque pues hay una tragedia que es de Puebla, es una tragedia a nivel nacional y hay mucho miedo en este momento en Puebla, yo acabo de salir a las calles, las calles están prácticamente en la iglesia, parece una ciudad desierta. Y esto pasa primero porque nuestro instinto natural es refugiarnos con la familia y hacemos bien, porque las horas posteriores al temblor, después de la 1.14, fue un caos absolutamente toda la ciudad. Hubo un gran corte de energía eléctrica en varios puntos de la ciudad, los semáforos dejaron de funcionar, la gente empezó a salir de sus trabajos y las escuelas para irse a sus casas, trataron de informarse. Fueron horas muy complicadas, porque incluso aquí en cambio, por ejemplo, no teníamos luz ni para subir notas. No, ni nosotros. Oye, a las cuatro y media de la tarde que yo llegué aquí a cambio, no manches, todavía seguía, o sea, un montón de tráfico. Y ahorita que salí, yo mamá, ya no hay nada. A mí me toca en la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a, no sé, o sea, toda la 11 Sur no tenía electricidad, los semáforos estaban inservibles. El Boulevard 5 de Mayo era un caos, de plano no se podía ni siquiera atravesar el boulevard. La Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a la Vietlis Cayot y de ahí para llegar a